Se interrumpe la actividad parlamentaria en el Parlamento Europeo porque llega ya la pausa del verano. Ha sido una semana tranquila con visita del Comisario de Agricultura de la Comisión Europea, al que hemos podido realizar algunas preguntas que no contestó. Esperemos estar atentos a ver si ese compromiso que tuvo de estudiarla se hace realidad. Pero sobre todo ha sido una semana en la que el elemento más comentado ha sido esa nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Una sentencia que vuelve a decir una vez más que la legislación española sobre hipotecas y desahucios es ilegal. No cumple la legislación europea y además en este caso con un punto más fuerte de crítica. Además se queda claro que se están vulnerando derechos fundamentales. Nos encontramos no solo ante una situación de clarísima ilegalidad sino también de tragedia para muchísimas personas, para muchísimas familias que están perdiendo sus casas y que en muchas ocasiones además tienen que continuar pagando esas hipotecas. Hipotecas a bancos que en muchos casos han sido rescatados con nuestro dinero, con dinero público. No se trata solo de ilegalidad, se trata de justicia elemental, de supervivencia de las personas, de tener compasión, de ser justo y de ser solidario con aquellos que peor lo están pasando y que son las principales víctimas de esa burbuja inmobiliaria. Una serie de eurodiputados hemos tramitado una carta urgentísima al presidente del gobierno español, la Mariano Rajoy, para ver si reacciona, si actúa, si hace algo ante esta nueva flagrante ilegalidad, esta nueva denuncia por parte de las autoridades europeas. Lo hará, responderá, demostrará que tiene además de ese poder absoluto que ejerce como quiere algo de corazón, de respeto por sus conciudadanos. Estamos esperando pero nosotros no vamos a dejar de presionar y no vamos a dejar de actuar para que se cumpla la ley y sobre todo para que se respeten los derechos de los más débiles. A todos aquellos que estáis compartiendo este ilusionante proyecto de Primavera Europea, solo me queda daros un fuerte abrazo y desearos un buen verano. A partir del otoño seguiremos aquí trabajando para hacer ya ese eslogan que hicimos nuestro durante la campaña, para rescatar a las personas y para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Por un futuro sostenible, socialmente justo y sobre todo que sea garantía de futuro y de sostenibilidad para las nuevas generaciones. Con Primavera Europea, feliz verano y adelante.